Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Nico Williams sigue rechazando ofertas astronómicas La última del Chelsea y también del Manchester United Y solo quiere jugar en el Barça El crack de la selección española y todavía jugador del Athletic Club Va a esperar al club blaugrana hasta el final de mercado Para cumplir su sueño de acompañar a la Min Jamal en nuestro querido Barcelona la próxima temporada Vamos a recordar el bombazo que ha soltado ayer nuestro presis Dan Laporta Sobre el fichaje de Nico Williams Vamos a por ello Pues bien, Dan Laporta Nico Williams me gusta mucho y hay dinero para ficharle El presidente del Fútbol Group Barcelona repasó la actualidad barcelonista En los micrófonos de un famoso medio catalán Y se refirió al apartado de refuerzos El presidente del Fútbol Group Barcelona, Dan Laporta Atendió a los micrófonos de un famoso medio catalán este lunes Para repasar la actualidad del club azulgrana Y fue preguntado por el nombre de moda El de Nico Williams El presidente azulgrana señaló Que evidentemente que me gusta mucho Pero aquí tenemos que dejar trabajar A los que tienen la responsabilidad Y Deco está trabajando para hacer Las incorporaciones Que han comentado con Hans y Flick Y espero tener buenas noticias Sobre si hay dinero para un fichaje Como el de Nico Williams Dan Laporta comentó Hoy por hoy Sí Ese resultado De un trabajo Que se ha hecho estos años Para llegar a este punto Podríamos hacer frente A un fichaje De este nivel El mandatario azulgrana Habló también de la economía del club Y dijo Que han sido tres años Muy intensos Con muchas cosas por hacer Pero se ha trabajado muy bien Y estamos contentos Del trabajo Porque se está recuperando La economía del club Y en breve tendremos Muy buenas noticias En este sentido Añadió el presidente Que estamos trabajando Para acabar de confirmar La recuperación económica del club Y hay una serie de operaciones Que hemos trabajado Y que en breve Podremos anunciar Naturalmente Pues el PESI Se refiere Al nuevo acuerdo Millonario con Nike Y también A la venta De Barca Vision Es muy reconfortante Poder acabar Este proceso Que nos ha llevado Tres años Y espero que entremos Dentro de la normalidad Sobre el Fair Play Financiero Destacó Zalaporta Que el otro día Hubo unas manifestaciones Del presidente De la Liga Javier Tebas Reconociendo El esfuerzo A la hora De reducir El gasto Y es una buena noticia Que podamos Entrar En una normalidad Con el Fair Play Financiero Ya que esto Ayuda A ir al mercado Para hacer Las incorporaciones Que tenemos Que hacer Para reforzar Al primer equipo Aquí estamos Escuchando Que el PESI Está confirmando Que el Barca Estará En la nueva regla Del Fair Play Financiero Para fichar El 1-1 Y también Que el club Hará fichajes En este mercado Veraniego Zalaporta También desveló Que antes de irnos A Estados Unidos Está previsto Hacer Una presentación De Hansi Flick Aquí también Estamos viendo Que Laporta Está anunciando La fecha De la presentación Del nuevo técnico Alemán Hay que pensar Que está aterrizando Hoy está En la ciudad Esportiva Con Deco Y con los que Están Recuperando Y está prevista La presentación Antes de irnos A Estados Unidos El mandatario Cule También opinó Sobre las lesiones De Pedri Y Ronald Araujo En los compromisos Con sus selecciones La verdad es que No es agradable Que tengamos que empezar La temporada Con Pedri Convalesciente Si no tengo Mal entendido Es el ligamento Lateral interno Y es de grado 2 Por lo que son 4 o 5 semanas De baja Me saben muy mal Porque Pedri Es clave Para nosotros Pero estoy seguro Que con los nuevos Recuperadores Y preparadores Físicos Irá mejor Aquí también Estamos viendo Que Laporta Está confirmando Que el Barça Ha fichado A unos cracks Referente A la preparación Física Y también Los fisios Etcétera Y el tema De Ronald Araujo Son los isquios No sé cuánto tiempo Estará de baja Pero hay que ser fuertes Y afrontarlo Con una plantilla Muy competitiva Aquí estamos también Notando Que Laporta Está dando señales De que el club Al menos al principio No quiere desprenderse De Pedro Y también De Pedri Y Ronald Araujo Y ahora sigamos Con el temazo Principal Victoria histórica De España Por dos goles A uno Ante la Francia De Kylian Mbappé Con un golazo Histórico De nuestro crack Canterano Que ha dado La vuelta Al mundo Y que va a seguir Dándolo Lamin Jamal Es el mejor Jugador Del mundo Hoy por hoy En mi opinión Lamin Jamal Es el mejor Jugador Del planeta Es que está Bendecido Por el dios Del fútbol Leo Messi Sin lugar a dudas Lamin Jamal Va a ser el sucesor De Leo Messi Por cierto Antes de que se me olvide ¿Ha jugado Kylian Mbappé Hoy? ¿De verdad Ha jugado Mbappé? Atención Noticia bomba De última hora Una fonte deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que uno de los Clubes Más ricos Del mundo Va a ofrecer En las próximas horas Por Lamin Jamal Una cifra Jamás Ofrecida Antes En la historia Del fútbol 300 millones De euros Por nuestro Crack Canterano Ese club Es nada más Y nada menos Atención Que el Paris Saint Germain Del estado De Qatar La misma fuente Afirma que El Emir de Qatar Se va a poner En contacto En las próximas horas Con Sal Laporta Para ofrecerle 300 millones De euros Por Lamin Jamal Vamos a ver 300 millones Es mucho dinero Puede el Barça Solucionar Definitivamente Sus problemas Económicos Con esa cantidad De pasta Sin embargo Espero y deseo Que Laporta Rechace Esta oferta Astronómica Jamás Hecha antes En la historia Del fútbol Por nuestro Crack Canterano Y en mi opinión Mejor jugador Del mundo En la actualidad Lamin Jamal Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima Noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos